No me estén tomando en la vía pública. Retírense, retírense. Hoy, déjame esa botella, déjame acá. Dejan suelo. Dejan el suelo esa botella. Son personas alcohólicas y muchas de ellas dedicadas a la delincuencia. Los vecinos, quienes son los más perjudicados con la presencia de estos sujetos de malvivir, alertaron a los serenos para que intervengan de inmediato. El primer lugar al que llegaron con este operativo fue entre los jirones, los ángeles y pichis al promedial a las 7 y 47 de la mañana. En el lugar se encontró a cinco sujetos quienes tomaban licor en la vía pública y según vecinos, también cometerían asaltos a transeúntes en horas de la noche. Estos ebrios eran conocidos por sus apodos de chino, negro, cabezón, viejo y Samuel. Asimismo, les decomisaron botellas con licor, encendedores, cigarrillos con algunos sobrecitos que utilizaban para drogarse. No me estén tomando en la vía pública. Retírense, retírense. Oye, déjame esa botella, déjame acá. Dejan suelo. Dejan suelo esa botella. En otro punto de Huancayo, los agentes del serenazgo llegaron al cajero automático ubicado en el parque Guadalmarca donde se sorprendió a cuatro sujetos quienes tomaban licor en el interior. todos alcohólicos se mostraron agresivos pero fueron retirados del lugar decomisando sus botellas de licor. Pónganse de pie, señor. Pónganse de pie, señor.